¿Has hecho piso, eh? Cuatro gotas, ¿y tú? Igual, más o menos. ¿Más o menos? Menos. Una película memorable. Oh, por Dios, tenéis una amistad muy rara. Y los amigos de verdad solo se cuentan las cosas buenas. Con un reparto brillante. Michael Caine, Harvey Kittel, Rachel Bates, Paul Dano, James Fonda. La viva imagen de la belleza y la seducción. Llevas un despiste con el siglo pasado impresionante. La Juventud, 22 de enero en Cines.